Economía en recuperación, mejores salarios y un mercado automotriz pujante son condiciones propicias para adquirir un vehículo a través del autofinanciamiento, afirma Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Seguimos teniendo un mercado en México que ofrece ventajas para los consumidores. Hay plazos para amortizar un crédito que llegan hasta los seis años, donde quien no tiene oportunidad de un crédito tradicional tiene la opción del autofinanciamiento, una economía que está en proceso de recuperación y que abre mayores oportunidades de empleo y mejora de salarios. Actualmente, en México solo una de cada 200 unidades vendidas es por la vía del autofinanciamiento. Tendencia que va en ascenso, afirma Juan Carlos Larios, responsable de la industria automotriz para Google México. El financiamiento sigue siendo lo más importante que tenemos hoy al momento de comprar un auto. En específico, el autofinanciamiento ofrece oportunidades comerciales, bonos, descuentos, tasas preferenciales, entre otros beneficios. Además, respalda al consumidor si es su primer contacto con una institución crediticia. No necesariamente nosotros vamos a pedir documentos para poder comprobar el interés. Tenemos mecanismos con investigaciones socioeconómicas que nos permiten conocer a una persona. Esto refuerza la confianza de los clientes, afirma Guillermo Rosales, presidente de la AMDA. Cerramos los primeros cinco meses con un crecimiento del 12.7%. Sigue habiendo apetito en las solicitudes de financiamiento que avanzan cerca del 20%. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz.